Bueno, la verdad es que muy bien, a partir del lunes ha dado inicio la intervención edilicia en el sector de la cocina, que es a partir del relevamiento hecho en casi la totalidad de los 104 departamentos, ha sido detectado como el sector más crítico, por lo tanto es la prioridad en la intervención edilicia que se está llevando ya en el segundo bloque intervenido, con lo cual el ritmo de trabajo ha sido muy intenso, afortunadamente, y por supuesto así esperemos que continúe luego del receso. Este tipo de acciones lógicamente requieren una organización y una planificación que involucra a centenares de estudiantes que allí residen, lógicamente, y que tienen que de alguna manera ordenarse y organizarse en función de una intervención que lógicamente es importante. Imaginen que además en un sector como la cocina, en los departamentos de la residencia, eso altera el normal desenvolvimiento diario de las tareas que tienen previstas. Una de ellas es, por ejemplo, el estudio, que lógicamente, además en una semana de exámenes como la que estamos atravesando, se torna dificultoso estudiar con albañiles trabajando. Por lo tanto, en ese sentido, lo que hicimos fue también habilitar y disponer un espacio de uso común, allí pegadito al salón de usos múltiples, para que funcione como espacio de estudio para aquellos estudiantes que, bueno, se encuentran en este preciso momento con la intervención edilicia en su residencia. Todas estas cuestiones han sido, lógicamente, canalizadas a través de un cuerpo de delegados que, entiendo, la primera semana de mayo ya estaba en funcionamiento y que ha venido a dinamizar y a agilizar estas tareas que hay que coordinar con un gran número de estudiantes. ¿Y la importancia de haber realizado este relevamiento, de trabajar de manera conjunta con los chicos que son los que transmiten las necesidades? Totalmente. Para ejecutar cualquier política pública, primero hay que diseñarla y para diseñarla hay que analizar, estudiar y relevar situaciones. Esa es la secuencia que ha transcurrido con la participación de distintas áreas de la universidad, como bien se ha manifestado en otras oportunidades, pero también, insisto, con una dinámica que ha tenido en el cuerpo de delegados de la residencia un actor fundamental porque es, lógicamente, el mecanismo que nos permite ir multiplicando y transmitiendo algunas determinaciones. Por dar un ejemplo, hay dos departamentos que han sido habilitados de uso común, uno para varones y uno para mujeres, para aquellos y aquellas estudiantes que tienen sus departamentos en sus bloques y que están en este momento con la obra de gas. Por lo tanto, no se pueden duchar en sus departamentos, así es que se dispusieron dos departamentos de uso común y esas tareas son también algunas de las que se coordinan con el cuerpo de delegados que generosamente se han involucrado y están participando de una manera muy activa para representar a un número de estudiantes mucho más amplio que, lógicamente, dificulta por allí la agilidad en la información y en la comunicación.